Hola chicos y chicas, les tengo un aviso mega importante, les diré que mañana será mi cumpleaños, y nunca se olviden que deberían hacerme un video o publicación de feliz cumpleaños a mi, pero eso si no me hagan un infeliz cumpleaños a mi, porque eso es muy malo y nefasto. Bueno chicos y chicas, chao.